Muchos estudiantes llegan a mi panadería y me preguntan Tío Lufloro, ¿cómo puedo escribir poemas en verso libre? ¿A fuerza debo saber de métrica y de rimas? ¿Cómo saber dónde cortar cada uno de mis versos? ¿Dónde se me ocurra o cómo le hago? ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? O ya mejor lo escribo todo en prosa Si tú también te has hecho estas preguntas, quédate en este video porque te voy a compartir tres maneras con las que podrás escribir poemas en verso libre. Hola pancitos y pancitas con mantequilla, esta es la panadería de Lufloro y lo primero que deben saber es que los poemas en verso libre son como los panes, hay de todos tamaños, formas, colores, sabores, texturas, o sea, hay para todo gusto. Yo considero que hay varias modalidades para escribir poemas en verso libre y en este video voy a explicarles tres de ellas. El verso libre de tendencia sintáctica, el verso libre enfático y el verso libre de tendencia métrica. El verso libre de tendencia sintáctica significa que una frase u oración es igual a un verso. Para escribir este tipo de poemas no se tienen que hacer muchas bolas ni complicarse demasiado, simplemente escriban una idea y cuando termine esa idea también es cuando termine el verso. Luego en la siguiente línea, cuando termina esa siguiente frase también es el final del verso y así sucesivamente. Si se les ocurre una idea muy larga la pueden dividir entre dos versos siempre y cuando el corte entre uno y otro verso no suene tan abrupto. Un ejemplo de poema en verso libre de tendencia sintáctica es el siguiente que les voy a compartir. Lo escribió el poeta venezolano Eugenio Montejo y sé que les va a gustar. La durmiente La que amo duerme lejos En otro país En otro mundo Aunque su cuerpo al lado me acompaña Cierra los ojos y desaparece Se va La noche me la niega No hay aviones que lleguen a donde se dirige Ninguna palabra me borra su silencio La que amo ya no se ve en el horizonte Palpo sus manos Sus pies Y no la alcanzo Cruza la sombra Y se me pierde Su cuerpo está conmigo Pero adentro no hay nadie Es una casa sola Una casa olvidada Desierta Y no obstante En el fondo Si me asomo Una llama dorada Titila Y nunca se apaga Ah, qué bonito poema Hay varios poemas que hablan sobre esto Un ser enamorado Que contemple el sueño De esa persona amada Quizás se los muestre En otro video Pero volvamos al estudio Fíjense cómo Si una idea es corta El verso es breve Y si la idea es larga El verso entonces Es más extenso El segundo verso Podría ser parte del primero Pero la pausa No es nada abrupta Y suena natural Que esa idea Esté dividida En dos líneas La que amo Duerme lejos En otro país En otro mundo Recuerden Una idea Se puede dividir En dos versos Siempre y cuando El corte No suene tan abrupto Y también observen Cómo el quinto verso Se va La noche me la niega Podría ser dos Pero esa coma Ya está marcando Una pausa interna No se les olvide Que al final de cada verso Hay una pequeña pausa Y si quieren escribir Un poema Con este tipo De verso libre La respiración De su poema Será muy natural No tendrán que hacer Cortes imprevistos Y el ritmo De sus ideas Podrá fluir Sin ningún obstáculo No es lo mismo Escribir esto La que amo Ya no se ve En el horizonte Palpo sus manos Sus pies Y no la alcanzo Que esto La que amo Ya no se ve En el horizonte Palpo sus manos Sus pies Y no La alcanzo Como pueden notar La primera lectura Es más fluida Que la segunda Porque tiene menos pausas Entonces Si quieren empezar A escribir poemas En verso libre Yo les recomiendo Que inicien con esta modalidad Una idea Es igual a un verso Y si la idea Es muy larga La dividen en dos Siempre y cuando El corte entre un verso Y otro No sea tan abrupto Y un consejo adicional Es que siempre escriban En su cuaderno Y poco a poco Piensen en una idea Y escriben el primer verso Después la siguiente idea Será el segundo verso Y así sucesivamente Hasta que se les acabe El poema O la pluma O el cuaderno O la inspiración Y ahora hay que subir El nivel de complejidad Y les voy a explicar La siguiente modalidad De verso libre Que es muy polémica Y que yo le llamo Verso libre Enfático El verso libre Enfático Es un concepto Que yo he propuesto Para estudiar Ciertos tipos de poemas Que tienen pausas Muy extrañas Y también un tempo Muy particular Las pausas Como ya les dije Son los cortes Al final De cada verso Y el tempo Sería la velocidad Con la que se lee Un poema Si los versos Son cortos La lectura Puede ser más pausada Y si son largos Suele ser más rápida No es lo mismo Se compran colchones Tambores Refrigeradores Estufas lavadoras Que Se compran Colchones Tambores Etcétera Desde luego Que si ese verso largo Tiene muchas comas El lector Es libre De realizar una lectura También muy pausada Lo importante En el verso libre Enfático Es que como lo dice Su nombre Se crea un énfasis Al leerse Cada palabra O cada grupo De palabras Que se organizan En los versos Por ejemplo Este poema De Roberto Juarros Poeta argentino El centro del amor No siempre coincide Con el centro De la vida Ambos centros Se buscan Entonces Como dos animales Atribulados Pero casi nunca Se encuentran Porque la clave De la coincidencia Es otra Nacer juntos Nacer juntos Como debieran Nacer y morir Todos los amantes Si se dan cuenta Aquí las pausas Si están cortando De manera más fuerte Una idea Si este poema Hubiera sido escrito Como el poema Que les leí antes La velocidad de lectura Cambiaría un poco Si ustedes quieren optar Por esta modalidad De verso libre Es muy importante Que cuando escriban Los poemas Los lean Y relean Con muchísimo cuidado De preferencia Lean y escriban Su poema En voz alta Y hagan mucho énfasis En cada pausa Que están haciendo Para saber Si esos cortes versales De verdad Funcionan En su poema O sea Que deben sentir Y disfrutar Cada frase Y cada palabra Que escriban Necesitan saborear Su poema Poco a poco Y de esta manera Serán muy significativas Las pausas versales Que realicen A lo largo De su texto Otro ejemplo De esta modalidad De verso libre enfático Es el siguiente poema De la poeta mexicana Dolores Castro Que voy a leerles A continuación Y quise atesorar El arco iris Para los días De duelo En que lágrimas Y lágrimas Diluvian Mientras el arca salvadora Se aleja Cada vez Tras la última lágrima Una paloma Y yo miramos Con asombro En el recién lavado Horizonte del cielo Un arco iris Nuevo Como pueden notar Aquí la respiración Es mucho más pausada E incluso Esos versos desplazados Producen que la lectura Sea más lenta Tanto las pausas Entre un verso y otro Como esos espacios En blanco De los versos Que están desplazados Pueden entenderse Como silencios O sea Que este poema Es una combinación De sonidos Palabras Y una fuerte presencia De silencios Espacios blancos Y pausas versales En general Toda la poesía Está vinculada Con el silencio Todo poema Nace del silencio Pero sobre todo En este tipo De verso libre Los silencios Son mucho más importantes Porque nos brindan Un buen espacio Para que las palabras Brillen más Básicamente En este tipo De poemas Las palabras Se acomodan Con mucha cautela Como si fueran Lo más preciado O como si El blanco de la página Fuera un silencio Muy valioso Al que debemos Tratar con Gran delicadeza También les recomiendo Que si van a practicar El verso libre Enfático Utilicen un lenguaje Más figurado O metafórico Y no un discurso Que esté muy cercano A la prosa Porque si no Su poema Va a parecer Algo bastante fácil Y por eso Algunos le dicen A este tipo De poesía Poema de prosa Recortada O como yo lo llamo En algunos memes Rayo versificador Es decir No se trata De darle enter Para que eso Parezca un poema Sino hacer Sino hacer que Cada frase Y palabra Sea muy significativa Para ustedes Y por eso La coloquen En un verso Independiente Si se les ocurre Escribir algo Sumamente cotidiano Como un mensaje De whatsapp Que diga Estar contigo No para olvidar Todo lo que viví Sino para recordar Que todo lo que viví Me ha traído A tu lado Esa idea Es demasiado común Entonces Si ustedes Lo organizan Como poema En verso Libre Enfático Van a pensar Algunos Que es puro Enter O prosa Recortada O rayo Versificador Porque se nota Que no hay Un trabajo Con el lenguaje De todos modos Lo pueden colocar Como verso Libre Enfático Y a lo mejor Se va a ver Pintoresco Para una publicación De instagram O de facebook Conclusión La técnica De versificación De piolín Es el verso Libre Enfático Y por eso Les digo Que esta modalidad Es algo compleja Porque se pueden lograr Cosas muy interesantes Como el poema De Dolores Castro O cosas demasiado simples Que no tienen Tanto sentido Escribirlas en verso Como Este poema De piolín Ahora vamos a pasar A la tercera modalidad De verso libre El verso libre De tendencia métrica O también llamado Verso libre De base tradicional En pocas palabras Son poemas En verso libre Que todavía comparten Muchos rasgos Con los poemas De la métrica tradicional O sea que Para escribir poemas Con esta modalidad Si es necesario Que previamente Sepan sobre Formas métricas Fijas Conteo silábico Acento Rima Sinalefas Etcétera Ahora que si no saben Nada de métrica tradicional No se me angustien Porque en este canal Ya he subido Varios videos Al respecto Voy a dejarles uno Por aquí Y métanse a mi canal A la lista De reproducción métrica Y ahí van a encontrar Todos Prosigamos Frecuentemente En los poemas De verso libre De tendencia métrica Encontramos versos De once sílabas De siete sílabas Y de catorce sílabas Que son muy comunes En la poesía hispánica Voy a compartirles Como ejemplo Un poema De Jaime Sabines Solo en sueños Solo en el otro mundo Del sueño te consigo A ciertas horas Cuando cierro puertas Detrás de mí Con qué desprecio He visto a los que sueñan Y ahora estoy preso En su sortilegio Atrapado en su red Con qué morboso deleite Te introduzco En la casa abandonada Y te amo mil veces De la misma manera distinta Esos sitios Que tú y yo conocemos Nos esperan todas las noches Como una vieja cama Y hay cosas en lo oscuro Que nos sonríen Me gusta decirte lo de siempre Y mis manos adoran tu pelo Y te estrecho poco a poco Hasta mi sangre Pequeña y dulce Te abrazas a mi abrazo Y con mi mano en tu boca Te busco y te busco A veces lo recuerdo A veces Solo el cuerpo cansado Me lo dice Al duro amanecer Estás desvaneciéndote Y entre mis brazos Solo queda tu sombra Como pueden ver Subrayé con amarillo Los versos de once sílabas Con verde Los versos de siete sílabas Y con azul Los versos de catorce sílabas El punto es que Aunque este poema Tiene versos de distinta medida También es evidente Que hay una tendencia A utilizar versos Que forman parte De la métrica tradicional Y recuerden Que son sílabas métricas Y no sílabas fonéticas Por eso si cuentan un verso De por ejemplo Once sílabas Y les resulta Que tiene doce O trece sílabas No es que esté mal medido Sino que hay ciertas reglas Que explico en otros videos Que se deben ajustar A ese tipo de verso El verso libre De tendencia métrica Es bastante sonoro Se escucha muchísimo Su ritmo Y puede resultar Muy encantador Para quien lo lea O lo escuche Pero como ya les dije Para escribir este tipo De verso libre Necesitan saber De métrica tradicional Así que tengan paciencia Podrán aprender poco a poco Lean muchísimos poemas De métrica tradicional Y también practiquen Mucho escribiendo Eso sí Estas tres modalidades De verso libre Las pueden combinar Dependiendo su ingenio Y su creatividad Por ejemplo Pueden escribir un poema Que la primera línea Sea un verso muy largo Y de repente Aparezcan cinco versos Cortados abruptamente Y después se note Que haya una presencia De endecasílabos O de eptasílabos Como ustedes quieran Ustedes eligen Y por último Habría que añadir Una categoría más Que es el verso blanco O sea Poemas que no tienen rima Pero que sí tienen Un metro específico Una medida silábica En particular Por ejemplo El siguiente poema De Rosario Castellanos Nocturno Nocturno Para vivir es demasiado El tiempo Para saber no es nada ¿A qué vinimos noche Corazón de la noche? No es posible Sino soñar Morir Soñar que no morimos Y a veces Un instante Despertar Este poema No tiene rima Pero los versos Sí tienen una medida específica Son de siete Once Y catorce sílabas El verso de catorce sílabas Por cierto Se compone de dos núcleos De siete sílabas Mientras más poesía lean Y más les gusta Escribir poemas Se van a ir familiarizando Cada vez más Con el verso libre Y poco a poco Van a encontrar su voz Por eso es tan importante Que practiquen Todos los días Y bien amigos Muchísimas gracias Por ver este video Por llegar hasta aquí Yo sé que estos consejos Les van a ayudar Y les van a incentivar Para que escriban poemas En verso libre Y también les voy a agradecer Mucho que me regalen un like Que se suscriban a mi canal Me dejen un comentario Me sigan en todas mis redes sociales Y nos vemos muy pronto Hasta la próxima Palabras para hablar de los gatos No hay palabras para hablar de los gatos Las palabras no abarcan a los gatos Los gatos son indiferentes Con los seres que hablan Un ladrido puede molestarlos Y un estruendo asusta a los gatos Pero los gatos no oyen las palabras No les interesa nada Que pueda decirse con palabras ¿Para qué las palabras Si hay olfato? ¿Para qué las palabras Si es posible el silencio?